Mamá, qué solico nos has dejado. Era la razón de nuestras vidas, la sonrisa más perfecta, la que siempre te escuchaba, la que te daba respuesta. Era tan solo una niña, que pronto se hizo madre, su vida dio por nosotros, me ganaba con su risa, siempre brillaban sus ojos, pero se apagó la luz de su corazón, se rompió su sol y se marchó. Y un grito rompió el silencio, abrió sus alas, y el mundo se hizo tan pequeño. Ella se ha llevado mi sonrisa, mi alegría y mi conciencia, por las noches yo le rezo y la veo a las estrellas. A veces cuando la sueño, ella me toca y me besa, Yo la siento cada que estoy entre sus brazos y aprieta. Era el norte de mi vida, pero yo andaba fiesta. Ahora yo daría mi vida por estar solo con ella. Solo con ella. No se sabe lo que duele, hasta que Dios se la lleva, Ahora me siento vacía, ahora me siento perdida, me muero por su ausencia. Ahora quien cicatriza la herida que dejó con su partida, quien me dará sus consejos, quien me abrazara a lo lejos, cuando yo grite su nombre. Ella se apagó la luz de su corazón, cerró sus ojos y se marchó, y un grito rompió el silencio, y abrió sus alas, y el mundo se hizo tan pequeño. Ella se ha llevado mi sonrisa, mi alegría y mi conciencia, por las noches yo le rezo y la veo. Y las estrellas, a veces cuando la sueño, ella me toca y me besa, yo la siento en cada gesto y entre sus brazos me aprieta. Era el norte de mi vida, pero yo andaba ciega, ahora yo daría mi vida por estar solo con ella. Es que mi madre es un ángel y ella vela nuestros sueños, bajo sus alas de amor solo somos un universo. Ella se ha llevado mi sonrisa, mi alegría y mi conciencia, por las noches yo le rezo y la veo en las estrellas, a veces cuando la sueño, ella me toca y me besa, yo la siento en cada gesto y entre sus brazos me aprieta. Era el norte de mi vida, pero yo andaba fiela, ahora yo daría mi vida solo por estar con ella. Extraño, madre, te quiero, te amo, madre. No, 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 no. Es que mi madre es un ángel y ella vela nuestros sueños, bajo sus alas de amor solo somos un universo. No puedo estar sin ti, ayúdame a resistir, cómo aprenderé a vivir sin tu amor y sin tu presión. Ella se ha llevado mi sonrisa, mi alegría y mi conciencia, por las noches yo le rezo y la veo en las estrellas, a veces cuando la sueño, ella me toca y me besa, yo la siento en cada gesto y entre sus brazos me aprieta. Era el norte de mi vida, pero yo andaba fiela, ahora yo daría mi vida solo por estar con ella. Muchos besos y muchos abrazos y muchas felicidades para todos mis hijos, mis nietos, mis nietos y toda la familia. Que Dios bendiga, os quiero más que mi vida. Adiós. Adiós.